Hola, soy la patrullera Ingrid Marina Jaramillo Huacanemi. Ayer tuve un procedimiento en el cual salí lesionada. Quiero agradecerle a todos por estar tan pendientes. Me estoy recuperando muy bien, en este momento estoy con mis compañeros, mi familia, mis amigos. Quiero decirles que tan pronto salga de acá y termine mi recuperación, voy a seguir trabajando con la comunidad como lo he venido haciendo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.